Aquí la idea es, los padres de familia se reunieron, se unieron entre ellos de la colonia Plutarco y las calles de Tetelpa, gente muy unida, que ante una situación como esta pues inmediatamente se une. ¿Cuál es la situación? La directora de la escuela primaria, Vicente Guerrero, se vieron unas fotos de ella en el Face, en el cual estaba con sus muchachitos, los cuales al parecer vienen de China. Conociendo la situación que se está viviendo allá, pues es la preocupación de los padres, pues, contagio, el contagiar. Entonces, el estar reunidos es para prever que no ocurra eso. Si ustedes oyeron, ahorita platicamos con la maestra, en la cual se llegaron acuerdos de que no se presente ella aquí a la escuela. Al plantel. Sí, ella me comentaba de su supervisora. Bueno, si la supervisora no le crea a ella, pues que venga con nosotros aquí. Nosotros tenemos miedo, inquietud, nos da miedo que venga, no es nada en contra de la maestra, simplemente, así como a ella le preocupó su hijo, a nosotros nos preocupan los de nosotros. ¿Cómo se llama la directora? Patricia Coria. Y sí es verdad que, como pueblo, y aquí estamos todos, no queremos que venga. ¿Cuando menos 40 días y los certificados respectivos de la sectoral? Hasta que los expertos, pues, ya digan que efectivamente se deslinda la enfermedad. Esta preocupación surge porque justamente lo que nos explicaba, ustedes no vieron que hubiera un protocolo. No, no sabemos. Nosotros, por ejemplo, yo digo, el secretario de salud desde un principio tuvo que aislar a todas esas personas que venían para que ellos detectaran y tenernos en cuarentena hasta que estuvieran como fuera de peligro y poder tener contacto con la familia. Entonces, ahorita a nosotros nos preocupa que la maestra tenga contacto con nuestros hijos. Sí, de verdad que las entiendo porque yo también soy madre. Sí, maestra. Yo digo que están preocupados ustedes por mis hijos, yo estaba preocupada por mi hijo. Y la entendemos, maestros. La entendemos, maestra. Sí, sí, y les quiero, yo les agradezco que se preocupen por mí porque esto habla de que me aprecian. Así es. Yo nunca pondría en peligro a los niños porque creo que los niños son por lo que yo vivo. Entonces, ya tengo mi certificado médico de la epidemiología. Es que no sé decir eso. Epidemiología. Epidemiología. Me lo van a dar, me lo van a dar porque yo no tengo, mi hijo es médico. Ustedes saben que mi hijo es médico. O sea, él no se hubiera venido a poner primero en peligro a su familia que los ama. Sí. Él estuvo con cuidados desde mucho tiempo antes de que en su ciudad se supiera lo que había pasado en la ciudad de Juan. Porque no fue en la ciudad donde estaba él. Sí, sí. Entonces, por eso es que yo no tuve que sacar antes. Yo creo también que al gobierno no le conviene decir que sí hay posible contagio o hay riesgo porque no quiere que el estado entre en pánico. Sin embargo, ya estamos en pánico porque estamos viendo las noticias y porque nosotros no vamos a arriesgar a nuestros hijos. Como les acabo de decir la señora, la maestra le preocupa a su hijo, su familia. A nosotros nos preocupa, no solo a nuestros hijos. Y quiero que escuche toda la gente. No es solamente de la escuela. Abarca todo el pueblo. El de aquí, de la colonia Plutarco. ¿Por qué? Porque tenemos hijos en la secundaria, tenemos en la primaria, tenemos personas de edad avanzada, tenemos mujeres embarazadas. Todo eso debemos de captar que es un riesgo. Para que se comunique conmigo. Para que yo ya pueda hablar con ella. Hasta luego, jóvenes. Ahí estamos, Doris. Hasta luego. Sí, está bien, hasta luego. Allá arriba, cargan la entrevista. Aparte no me voy a confiar de lo que pueda decir un padre de familia o la maestra. Yo creo... ¿Qué proponen? Pues no sé cómo ven los demás Guardia para que no Dice y media al martes, Dios mediante Pues para verificar que ya no venga Así de fácil, ¿no? Ya Luis seguramente se va a volver a comunicar conmigo Y lo que le dije hace un rato Manda a perdón Que la maestra no se presentara Y pues ya ella está tomando las medidas Qué bueno Por 40 días Ya sabrá de ello Ellos sabrán cómo se presentará No confiarnos Nos interesa por nuestras hijas Nomás le hacen así Bien Entonces ya estamos Primeramente Dios Por ahí nos vemos Mire, ahorita nos propone una madre De un padre de Hola, buenas noches, señor Soy el ayudante de Tetelpa, Rubrito Jaimes Sí, perdón, no le podía contestar Porque estoy con mi mamá en heridas Se me puso otra vez grave Pero dígame, ¿en qué les puedo hacer? Mire, estamos preocupados por la... No, no, maestra Disculpe, disculpe la interrupción La persona que va a mandar Tiene que venir por papeles Hay que venir por papeles Otro pueblo, si quieren hacer eso Adelante Ponga encima una cadena Vuestro, no siempre Siempre a la noche Y al rato ya... Ya después ya el rato mañana Es que fulana dijo El martes va a mandar temprano a una persona Su supervisora Su supervisora Pero supuestamente Tiene un compromiso con esa persona Va a tener contacto O sea, lo que nosotros queremos O pedimos Que ella esté en cuarentena Que ya no tenga contacto con la demás gente Por eso es mi opinión No, 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 no